¿Se viene el Interclubes también? ¿Se viene el Interclubes también? ¿Quiénes pueden participar en el Interclubes? Inscribirse en forma directa como club o como gimnasio y ganarse el puesto porque este es un selectivo. El primer filtro es el Interclubes Nacional y el segundo filtro en definitiva es el Mister Ecuador. Es un honor tener el gusto de conversar ahora con el organizador del campeonato Interclubes y a propósito lleva su nombre. Bueno, muchas gracias. En realidad la Federación Ecuatoriana había creído conveniente hace muchos años atrás poner mi nombre en este campeonato que en realidad es muy importante para el país. Entiendo que eso es por la labor, el trabajo que uno se ha desempeñado a través de los años en esta actividad deportiva. Pues para lo cual yo agradezco a la Federación Ecuatoriana por haber ubicado mi nombre en este campeonato nacional. ¿La fecha exacta para que nuestros amigos estén pendientes y se den cita ese día a participar? Sí, es el día 21 de julio en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tuguragua, en el Coliseo Iván Vallejo. Queremos agradecer su presencia. Hemos conversado con el profesor Ángel Cova, organizador también del evento Interclubes y juez con carnet internacional, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que soy el primer juez del Ecuador a nivel internacional. Y usted es uno de los formadores en nuestro país. Así es. Muchas gracias por la oportunidad que usted me ha brindado. Gracias por estar con nosotros. Esfuerzo y figura extrema internacional. Gracias por ver el video.